Comienza un vlog, el vlog de mis vacaciones con mis bebés Reborn. Nos vamos con la familia El Sur y desde luego nos llevamos a los peques de la casa, a Dito y a Lulo. Bueno, ellos son los que menos ocupan, pero los que más cargados van, porque todo esto es lo que necesitamos para ellos. El cochito para llevarlos hasta el coche y ya en el sur dar paseos con ellos, las maxicosis para el traslado en coche, la pañalera que no nos puede faltar para hacerles toda su rutina y la maleta con toda su ropita. Cuando estemos allí en los apartamentos les enseñaré todas las cositas que llevamos para ellos, aquí en la pañalera y en la maleta. Aquí están Dito y Lulo en la cuna, dormiditos como dos troncos, pero bueno, vamos a tener que despertarlos para ponerlos fresquitos, que ya va siendo hora de marcharnos. Les voy a poner fresquitos con esta ropita que fue la que trajeron el día del vídeo de la llegada de mis bebés Reborn. Por si no has visto ese vídeo, te dejo por aquí encima el enlace. ¡Gracias! 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 Y aunque hace mucho calor, como ellos son chiquititos y yo soy una friolera, les voy a poner este body, pero con estas botitas tan graciosas para que lleven los pies calentitos. Dime en los comentarios qué es lo que más ilusión te hace que les llevemos, si el cochito, las maxicosis, la pañalera o la maleta. Y ahora ya que los tengo re guapos y súper súper lindos, los voy a poner ya en la maxicosi que nos vamos. Las colchonetillas estas seguramente van al revés porque lo lógico es que la almohada sujete la cabeza, pero como Dito y Lulo tienen las piernas tan encogiditas, me viene mejor ponerle la almohada debajo. Y así no se me escurren porque no los voy a atar. Me gusta más verlos así, encajaditos y cómodos. Ay, 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 mira tú eso, es que me los como con papitas, por favor. Chiquito equipaje. Pues ya los tenemos listos, aquí está Dito con su chupita, su sujeta chupete personalizado, su peluche y sus botitas. Y Lulo que está dormidito con su chupita, su sujeta chupete personalizado, su monito choco y sus botitas. Bueno, los bibis, les vamos a dar unos bibis ligeritos, solo de lechita, pero en el coche, que a ellos les encanta tomarse el bibi con el rumrum del coche. Si te gustan este tipo de videos de vlogs más rutinas, apoya este video con tu like, suscríbete al canal para que podamos hacer muchísimos más. Y ahora durante el trayecto, Julia le va a ir dando los bibis a Dito y a Lulo, porque cuando estamos con el coche en marcha, se lo toman súper bien. Por las mañanas, para el desayuno, les solemos dar unos bibis más consistentes, pero hoy que vamos a hacer un trayecto largo en coche, hemos preparado estos más ligeritos, que son solo de leche. Mami, ya no quiere más, ¿eh? Ah, pues ahora Lulo. Lulo tampoco quiere más. Bueno, pues entonces ahora ya ponen las chupitas, que ya se quedan dormiditos el resto del trayecto. Dito está a puntito de dormirse ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí la pañalera. Ahora voy a cambiarlo y lo voy a poner fresquito. Empezamos por esta parte. Estas son las mantitas del primer video, que no están veraniegas. Las voy a dejar por aquí, por este ladito. Estas chaquetitas, para cuando salgamos así de tardecita, que no se me enfrien los niños. Los gorritos, para cuando los llevemos para la playa o a la piscina. Y sus bañadores. Todavía no sé qué bañador ponerle a quién. ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién le pega? ¿Cuál? El amarillo, ¿adito o alulo? O el de los tiburones, ¿adito o alulo? Estas camisetitas, las dos iguales. Mira qué cosas más buenas. Estos son justos para ponerlos con los conjuntos de los bañadores. Ahora lo como todo dobladito, ¿no? Esto sería para si por la tardecita hace fresquito o por la noche. Yo no creo, porque la verdad es que hemos llegado y ya es bastante calor. Serían para dormir. Pijamitas de verano. Otro pijamita de verano. Otro pijamita y otro pijamita. Todo esto para hacerles las rutinas de noche. Este pantalón y este. Y entonces van a ir con estas camisetas. O sea, falta de ropita de outfit no van a tener en estas vacaciones estos bebés. Este pantalón era para estas camisetas. Mira qué mono queda. Y ahora estos que son así tan fresquitos, estos son los que le voy a poner ahora mismo. Que son súper veraniegos. Estos son los que le voy a poner ahora para que se queden fresquitos en la cama. Estos ya los conocen ustedes. Estos se los puse en la acampada de Dito y Lulo. Y aquí tenemos este otro conjuntito que es una bonada. Este sí que sería para ponérselo. Si salimos un paseito de noche, les pondríamos esta chaqueta que va en conjunto con estos pantalones de pitufo que me pijan. Por aquí tenemos, para hacerles, quiero hacerles un vídeo de baño. Y aquí tienen sus toallas y sus guantes para poder lavarlos. Esto me lo traje por si se ponían manitos. Poder tener aquí los primeros auxilios. Esto es lo que necesitamos para el aseo. Y por aquí esto es una monada. Zapatitos y calcetines. Pues eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlos fresquitos y los dejamos en la camita mientras yo me quedo organizando todo esto. ¡Gracias! 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 Vamos a dejarlos aquí fresquitos. ¡Gracias! Y a todos los deditos les voy a dar a cada uno su peluche. A Dito le doy a Choco y a Lulo le doy a Lola. ¡Que no! Lola, el dedito y Choco de Lulo. Es la primera vez que les pongo estos bodys y la verdad es que les queda súper lindo. Mira, así parece que están más morenos. Primer día de vacaciones y ya están más morenos que yo. En el próximo vídeo les voy a enseñar cómo hacemos nosotros los diferentes tipos de bibis que nos van a ser súper útiles para todas las rutinas que vamos a hacer en estas vacaciones. Tengo un montón de ganas de hacerles ese vídeo de los bibis porque es una de las partes más divertidas del juego con los bebés rebot. Bueno, eso y cambiarles de ropita. Vamos a dejarlos por aquí, yo me quedo organizándoles toda la ropita, ya cuando se despierten les damos el próximo bibi. Hasta el próximo vídeo, muchos besitos y hasta muy prontito.